en cada uno. Somos la danza de sol y la luna. Pues ya regresamos y este Mayri ya quería que no hubiera este comerciales porque está muriendo ya por por saber qué le depara la vida en esta en este día de brujas y pues Alí nos va a hacer favor de hacer la interpretación de la carta de tarot que ella sacó. Bueno, para ella, la rueda de la fortuna nos habla de que es necesario aprender a fluir. La rueda de la fortuna habla de aquellos movimientos naturales. Si bien nosotros podemos forjar nuestro destino, si bien nosotros vamos sembrando para cosechar cosas a nuestra vida, la rueda de la fortuna más bien habla de dejarse llevar, de no forzar, de no, eh, sí, de no forzar las cosas. Hay que fluir, hay que aprender a ser paciente, a dejar que las cosas se vayan dando. Uno siembra su semillita y hay que esperar para cualquier proyecto, para cualquier tipo de de cosa que queremos que llegue a nuestra vida. Nosotros hacemos un trabajo, sembramos y hay que esperar. De eso habla la rueda de la fortuna, hay que aprender a fluir. Muy bien, y yo le agregaría a Mayri que pues pongas tus metas, las metas en una cajita, como ya hablamos en programas precedentes, y pues confíes en que aquello que deseas y que además tienes bien presente en tu mente, en tu corazón y en tu voluntad, se va a cumplir, pero todo tiene su tiempo. Así es. Alín, este, ya tenemos dos personas que quieren también su, la interpretación de de su carta de de tarot. Entonces, primero, este, por orden de solicitud, Laura Tapia, que que este, también es, es una, este, una amorosísima, llamadísima conductora del programa de los lunes. Ok. Laurita, te vuelvo a mandar un saludo, y ahorita, este, Alín nos va a hacer el favor de interpretar tu carta. Vamos a ver. Chacachacán. La carta del día para Laura Tapia. El ermitaño. Ajá. La carta del ermitaño, que es el arcano mayor número nueve, le dice a Laura que es momento de hacer un trabajo introspectivo muy fuerte. Es momento de guardarse, de aislarse un poco, no como, como, no como si estuviéramos escapando de algo, más bien como un alto en el camino. Es lo que ella necesita hacer en este momento, hacer un alto momentáneo, pasar más tiempo haciendo un trabajo introspectivo, emocional, pero sobre todo para planificar, para pensar cuál va a ser el siguiente paso. O sea que, podemos decir que a Laurita se le adelantó el invierno, que es ese momento de descanso, podemos decir que ya, ella ya tiene permiso de irse de vacaciones. Sí, exactamente. Se le adelantó el invierno, ya se puede ir a a hibernar. Ah, perfecto. Laurita, entonces, ya sabes que es un momento en el que te puedes ir hibernar, pero ya sé que lo vas a estar haciendo, haciendo adobes, porque ya te conocemos, que te encanta, este, mucho el aprendizaje, y te encanta estar de aquí para allá. Muchísimas gracias, pues ahora sigue Charlin Santana, que nos dice que es del veintiuno de junio de setenta y ocho, bueno, no es necesario saber tu fecha de de nacimiento. Ajá. Vamos a ver, ¿Cuál es la carta para Charlin? Justamente, el colgado. Charlin. El colgado, que es una carta, es una carta que hablaba hace un rato, que tiene una connotación muy fuerte. El arcano, el colgado tiene que ver con que Charlin está viviendo alguna crisis, alguna situación a la que creo que no está haciendo frente, que no estás solucionando, que no estás tomando el toro por los cuernos, y más bien estás viviendo desde el lado de de la victimización, un poco del sufrimiento. Será importante trabajar mucho con solucionar, más que con dejarnos llevar por el sufrimiento que está cargando esta situación. Muy bien, Charlin, entonces ya sabes, tomar acción. Así es. Teníamos por ahí otra solicitud. Hola, es mi cumpleaños. ¿Pueden por favor con su mano santa sacar una carta para saber cómo inicio mi nuevo ciclo? Claro que sí, hoy cierras tu ciclo y mañana renaces, María. Muchísimas gracias. Y Ali nos va a hacer el favor. El cumpleaños, el cierre de ciclo para iniciar uno nuevo, un nuevo año de vida, es un muy buen momento para una lectura de tarot, pero una lectura de tarot completa. Pero de todas maneras, vamos a ver cuál es la carta del día de cumpleaños de María. Aquí me gustaría hacer hincapié en que para algunos grupos antiguos, este era el fin de año, por eso los oráculos eran tan importantes. ¿Por qué? Porque se termina la cosecha, la gente guarda los alimentos en los graneros y se van a descansar. Entonces ya no hay que trabajar, la tierra ya dio todo su, lo que tenía que dar y entonces ya nos vamos a descansar. Entonces los oráculos servían para ver qué vamos a hacer después cuando ya comencemos con el nuevo año. Exacto. Y bueno, ahora sí, no dejo esperar a María. Vamos a ver cuál es la carta del día para María. ¿Qué es su cumpleaños? El arcano número cinco, el hierofante. Yo creo que María, no sé si María tenga algún tipo de, sea jefa en su trabajo o aquello en lo que ella se desempeña profesionalmente, tenga gente a su cargo o haya gente que la lee, a lo mejor escribe artículos, pero bueno, lo que me dice el hierofante es que María es una mujer que tiene muchas capacidades para dirigir grupos, para ser jefa. Yo creo que este nuevo ciclo lo vas a comenzar siendo vocera de muchas personas. Vas a tener la capacidad para darles buenos consejos a las personas que te rodean, pero sobre todo el hierofante trae mucha seguridad y mucha confianza a quien es precisamente el vocero, la cabeza de algún proyecto. Ah, muchísimas gracias, pues muy buenas noticias para todos, incluso para, para Charlin que le dicen que necesita dejar de trabajar esa victimización, es muy importante, es equilibrar su energía masculina. Este momento en el que estamos cerrando ciclos es súper, súper importante para dejar atrás aquello que ya no queremos, entonces si me estoy haciendo la víctima, si tengo alguna enfermedad, si si tengo algunas carencias, pues es momento de dejarles de poner atención y poner atención en aquello que sí queremos, ¿no es así? O muchas veces el, el, el sufrimiento no nos permite ver la situación de crisis desde otro lugar, desde afuera, muchas situaciones que nos traen dolor, que nos traen conflicto, que nos traen confusión, muchas veces nos ciegan, no nos permiten ver un panorama más amplio y tener la capacidad para definir una solución. Yo creo que hay que aprender a dejarnos llevar un poco menos por el, por la confusión, por el sufrimiento y aprender a ver nuestras crisis desde un punto de vista un poco más objetivo. Objetivo, muy bien, muchísimas gracias. Creo que por ahí había otra persona, Laura Linares. Ajá, Laura Linares, por supuesto, que ahorita le pedimos a Lynn que saque tu carta. Vamos a ver, Laura Linares. También le salió el ermitaño. El ermitaño, una carta que nos pide que hagamos un alto en el camino. Laura, yo creo que necesitas pasar un tiempo más contigo misma, pero percibo que en tu caso tiene que ver también con darte tiempo para apapacharte, para consentirte. Yo creo que has estado muy estresada estos días y no te caería nada mal un momento de relajación y de tomarte un día libre. Para ti el ermitaño dice que hay que tomarse un día libre. Y pues ya te dieron permiso, Laura. Es viernes. Es viernes y además recordemos que el otoño es para eso. Los árboles nos ponen el ejemplo, es el momento de soltar, pero los seres humanos a veces somos tan aferrados que creemos que si soltamos vamos a perder y no es así. Soltar es abrir espacios para recibir cosas nuevas, bellas y libres. Entonces, pues es el momento de dejar ir, dejar ir ya sea por medio de un ritual, con las hojas, como como decíamos, o de plano sentarse así si eres un poco como más mental, decir esto me sirve, esto ya no me sirve. Y si ser grosero, claro, o sea, siempre despidiéndome desde el agradecimiento o diciendo en este momento no quiero estar con tal persona. Claro. Quizá pueda retomarlo más adelante, pero en este momento necesito darme tiempo, darme espacio de ciertas relaciones, de ciertas situaciones para regresar renovados más adelante. El otoño definitivamente es un momento para dejar ir aquellas cosas que de las cuales no podemos hacernos cargo de momento. Así es. Y bueno, este les pedimos que que nos sigan escribiendo si quieren que lean su su carta o que 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 es que momento están transitando. Yo no quiero decir que es como como futurizar, sino que momento estoy transitando y cuál es el consejo para fluir mejor con este tránsito. Exacto. Se trata la vida de una rueda. Por eso tenemos este cuadro maravilloso que un gran amigo artesano, Pablo Rodríguez, me regaló hace algunos años precisamente por estas fechas. Ajá. Representa ese círculo de la vida, ese tránsito que vamos por nuestra mavera, por nuestro verano, por nuestro otoño y por nuestro vierno y regresamos. Entonces, época de sembrar, época de vivir intensamente, época de soltar y época de descansar. En la medida en la que nosotros como seres humanos vivamos así en círculo, en vez de vivir linealmente, podremos fluir mejor. Y quiera alguien en este momento pedirte que pues con unas, nos hagas una tirada como general para para todo, para todo este este momento de otoño que nos queda de aquí al al veintiuno de diciembre en que tradicionalmente entra la nueva estación, la estación de invierno, que como les decía es una estación de descanso y en la que pues ya nos dedicaremos a vivir con nosotros mismos. Ok, pues vamos a ver qué nos recomienda el tarot para el otoño. Bueno, pues lo que nos dice el tarot en torno al otoño, a este año, que ha sido un año de grandes transformaciones, de grandes movimientos de energía y de muchas crisis. Yo creo que muchos, la mayoría de nosotros estamos viviendo situaciones complejas este año que nos están permitiendo transformarnos y solucionar de una vez por todas muchas cosas que estábamos cargando y que necesitábamos. En el tarot percibo que este trabajo fuerte sigue, pues sigue, todavía se va a seguir moviendo muchísima energía, todavía vamos a seguir viendo muchos cambios, incluso a nivel social, a nivel económico, a nivel mundo. Vamos a ver muchos cambios, muchas situaciones de crisis, de transformaciones fuertes y la recomendación es dejarnos dirigir, dejar, estar muy, muy atentos, observar, dejarnos llevar por estas situaciones y entender cuál es el mensaje para nosotros. ¿Qué es lo que me están diciendo esas transformaciones que se están llevando a cabo allá afuera? ¿Qué es lo que está ocurriendo y de qué forma me afecta a mí? ¿De qué forma me está hablando a mí ese evento que aparentemente es tan lejano? Ok. Por ejemplo, hablabas de las cosas que están ocurriendo afuera, algunas personas pues están más que ocupadas, preocupadas por la situación del mundo, la situación de México en general. ¿Qué crees que nos está diciendo estas situaciones que están ocurriendo? ¿Qué crees o qué podríamos hacer nosotros desde nuestro punto, desde nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Yo creo que es básica la la reflexión. Muchas veces tenemos miedo, tenemos preocupación, nos da incertidumbre saber, conocer las situaciones complejas, fuertes que se viven aparentemente tan lejos, pero en estas situaciones lo básico es la reflexión, entender de dónde vienen estas manifestaciones, de dónde viene realmente esto que está ocurriendo y de qué forma ese origen nos habla también a nosotros, ¿no? En qué momento nos podemos, podemos sentirnos en el mismo, como en el mismo nivel, como en ese, en ese origen de las cosas, qué tanto me habla a mí, en dónde me puedo identificar con esas situaciones. Por ejemplo, si siento que está ocurriendo una situación de injusticia, podríamos decir, voy a pensar en qué momento yo estoy siendo injusto o en qué momento he aceptado la injusticia hacia mí, por decir algo. Así es, tiene que ver con con esa empatía, con aquello que parece tan lejano. Me ha ocurrido que a veces me enoja algo muchísimo y a veces me rebasa y analizo y me doy cuenta que a lo mejor tengo una memoria de dolor respecto de eso, entonces quizá me ayude sanarlo en mí para poder sanarlo en el entorno. No sé tú qué opinas. Definitivamente aquellas situaciones que a nosotros nos, nos superan, esas situaciones, explosiones de ira, la tristeza, se mueven en nuestro entorno, ¿no? Nos van dirigiendo, pareciera que la vida nos va dirigiendo en situaciones por donde tenemos que trabajar esa situación. Sí, claro. Y hay que aprender a fluir, hay que aprender a fluir con estas cosas que estos lugares donde la vida nos está poniendo para trabajar aquello que nos detona el coraje, aquello que detona situaciones de injusticia, de siento que estoy siendo maltratado, me siento triste. Hay que estar atentos a las señales, hay que estar atentos a aquellos lugares donde nos pone la vida, aunque muchas veces decimos, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué estoy en un trabajo que no me gusta? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas que son tan desagradables para mí? Yo creo que hay que estar muy atento a las señales porque la vida sabia, sabe dónde nos pone y con qué situaciones tenemos que trabajar. Sí, o sea, me queda muy claro que nada es casualidad y que todo, todo, todo lo que vivimos es un aprendizaje. Entonces, como dices, estar atento a las señales porque la vida está llena de símbolos y tan está llena de símbolos que estos oráculos que estamos utilizando ahorita, que alguien nos está haciendo el favor a interpretar con su gran experiencia y con su gran conocimiento como sacerdotisa, terapeuta en tarot y sanadora, son símbolos, símbolos de aquello que nos atañe a todos, símbolos universales. Entonces, pero los símbolos no sólo están en las cartas, no sólo están en las runas, están en cada una de las cosas que nos ocurren. El otoño es un símbolo de lo que dejamos caer, el invierno es un símbolo de las emociones con el agua, la primavera es un símbolo de la tierra, del sembrar, y el verano es un símbolo de aquel fuego que debemos utilizar para transformar y para crear nuestros deseos. Y así todo, todo está lleno de símbolos, de estos símbolos, de estos otros. La importancia de esto es aprender a interpretarlos por medio de nuestro corazón. Nuestra mente a veces no sabe reconocerlo, pero nuestro corazón sí. Y bueno, Lynn, estamos súper, súper picados, pero pues ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerte, porque sabemos que eres una mujer muy ocupada. Quisiera, quisiera que les dijeras al público, quienes nos ven, dónde podemos localizarte, si, si, este, si desean una sanación particular contigo. Si están interesados en conocer la guía que puede darles el tarot para solucionar problemas de cualquier tipo, emocional, de trabajo, incluso alguna afección física, pueden encontrarme en Facebook como Aline Hermida, Aline Hermida con H, ahí pueden encontrarme y contactarme a través de mensajes de texto y podemos ponernos de acuerdo para alguna cita. Muchísimas gracias, Aline. Pues este es el programa Nueva Mujer, estamos muy agradecidos con Aline Hermida, estamos muy agradecidos que en este día de la noche de brujas podemos contar con ella trabajando los oráculos como se usaba antiguamente cuando la gente estaba pues ocupada en sanar su interior para poder reflejarlo en el exterior y tener una mejor vida. Les agradezco mucho que estén conmigo aquí en Nueva Mujer y pues esperamos muy pronto seguir contando con la presencia de Aline, de hecho me gustaría que se quedara conmigo para seguirme ayudando a mandarles a ustedes este mensaje que para mí es tan importante porque ya saben ustedes que si sana uno sanamos todos y si sana una sanamos todas. Muchísimas gracias, no les digo adiós sino hasta luego. Gracias, chao.